Nació en San Francisco, California en 1941 y gran parte de su vida la pasó, como dicen en California, al otro lado del puente. Vivía en San Marino y acaba de fallecer. Esta es una oportunidad para revisar la historia de una de las grandes voces de la actividad política de los años 70 y también parte de la armonía del Fall Rock que cambió la historia del cancionero popular en Estados Unidos. Esta es parte de la historia de David Crosby, lo que vamos a ver hoy en este video. Crosby comenzó a hacer música por los años 64-63. Comenzó a deambular por diferentes lugares en el naciente movimiento en la bahía de San Francisco. Conoció a Roger McGinn, quien en ese entonces se llamaba Peter McGinn. En conjunto con otro par de compañeros formaron un grupo que se llamó Birds, los pájaros, y lo escribieron con Y para diferenciarse del grupo original inglés que se llama también The Birds. Con ellos comenzó a escribir sus primeras canciones en busca de una identidad que fuera acorde con sus posiciones políticas. Con Ginn y otros compañeros hicieron un demo de una canción clásica de Bob Dylan, Hey Mr. Tambourine Man. Una canción que había escrito Dylan en identificación con aquellos que pasaban la noche estudiando, despiertos justamente por los efectos de las anfetaminas. De esa época surge la unión de Nash y Stills. Conforman Crosby, Stills y Nash. Stephen Stills y Graham Nash. Tenían algo en común. The Nash es la canción política Chicago que dio origen a una serie de televisión, a una película de denuncia, y por supuesto todo basado en el famoso juicio de los estudiantes arrestados en una reunión de un partido político en Chicago. Pero como decía anteriormente, es otra historia. Hablamos de las canciones de amor, de la armonía de lo que hacía David Crosby. Él tenía una relación con Johnny Mitchell que justamente escribió para ellos la canción Woodstock. Teniendo ya conformado un grupo con Stephen Stills y Graham Nash, Crosby invitó a participar a Neil Young justamente un poco antes del festival de Woodstock. De hecho, en Woodstock es la segunda vez que tocan juntos y a manera de broma, Crosby le dice a Young, dile quiénes somos. Es la segunda vez que tocamos y no creo que nadie nos conozca. A Neil Young le pareció excelente la propuesta, solo que él no aceptó ser un músico invitado. Dijo, yo pertenezco a la banda si mi nombre se incluye en el título principal del grupo. De esa forma, nacen Crosby, Steele, Nash y Young. Una unión que duró poco porque la lucha entre los egos de Neil Young y Crosby eran grandes. Había grandes diferencias en las formas de hacer la música. Había cosas en común como la preocupación por el planeta, la protesta contra Vietnam, los derechos civiles, pero la participación musical era diferente. A Young no le parecían las cosas que Crosby hacía. Y Crosby tenía armonías que no le gustaban a Young, así que dio al traste la relación entre ellos. De esa forma, cada quien tomó un rumbo diferente porque eran demasiado buenos como para estar unidos siempre. Esto ha sido apenas un pequeño espacio para una revisión de lo que fue Crosby, Steele, Nash y Young con un pequeño enfoque hacia David Crosby. Crosby tuvo una vida agitada como a él la quiso tener. Fue poeta, fue músico, fue drogadicto, fue activista y ahora es inmortal por las canciones. Voy a hacer un podcast con la música de David Crosby junto a sus compañeros Graham Nash, Neil Young y Stephen Steele. Por el momento, era únicamente una introducción a la obra musical de David Crosby.